Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es lunes, estamos a 19 de febrero del año 2018, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando la semana como siempre, nuestros saludos para todos los públicos que se interesan por este programa, la gente que nos ve aquí en el solar a través de todos los sistemas de cables del país, igual para la gente que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para los que nos ven por las redes sociales, ustedes saben que este programa se transmite en vivo a través de las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter. Gracias para la gente que nos escribe, correo electrónico msapete arroba gmail punto com y para nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Para todos ustedes, considero un privilegio poder compartir cada entrega del Jarabe que preparo con mucho amor para todos. Voy con el director y regreso de inmediato con el contenido del programa de hoy. La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Bueno, así comenzamos el Jarabe de hoy En San Juan de la Madre Hago una actividad este fin de semana Que definitivamente ratifica Que los sanjuaneros No quieren la explotación de la mina de Romero Eso ustedes ven ahí Para llegar ahí Hay que caminar mucho Ese es el embalse De la presa de Sabaneta En San Juan Está lejos, muy lejos de la ciudad Y eso no fue un obstáculo Para que la gente se fuera Allá A decirle al gobierno Que no quiere Explotación minera en esa zona Porque eso sería El fin de la vida De los sanjuaneros Ahí tienen ustedes La presa De Sabaneta Que es la que suple de agua A todo Todo el valle de San Juan de la Maguana No solamente de agua potable Sino para la agricultura Los sistemas De riego Entonces Una de las cosas que Los sanjuaneros temen Es que la eventual explotación De la mina De Romero Pueda afectar Que dicen que es seguro Que afectaría el suministro De agua A la presa Y en consecuencia Al valle de San Juan Que vive De la agricultura Hubo allí Una homilía Que encabezó Monseñor José Dolores Grullón Estrella Que es el obispo De la diócesis De San Juan Allí Él leyó Su homilía Que ustedes ven ahí Y yo por lo menos Voy a decirle Algunas de las cosas A leerles algo De lo que Está en el documento De el monseñor José Dolores Grullón Estrella Está titulado El documento Grito de San Juan Por el agua Y por la vida Es una homilía Sobre El muro De la presa De Sabaneta Y Esa homilía Se celebró allí Y Entre las cosas Que dice Este documento Dice Estamos Convocados Por la palabra De Dios Que tiene poder Para desbaratar Todos los planes Que no beneficien A sus hijos Lo más importante Para Dios Es la persona Humana Por eso Hemos hecho El compromiso De pasar por la vida Haciendo el bien Con sacrificio Y la entrega Generosa De nuestras vidas Que no salga De nosotros Nunca el mal Ni la maldad Es Dios Quien nos ha reunido A todos En este muro De la presa De Sabaneta Dios Tiene unos hijos Presa Abajo Y tiene otros hijos Presa Arriba Todos Son sus hijos Y el quiere Que sean felices Porque la gloria De Dios Es que el hombre Viva Que haya calidad De vida Y que aseguremos El crecimiento De la vida Para las futuras Generaciones El mundo No se acaba Con nosotros Dios Nos ha hecho Responsable De nuestra historia Debemos asumir Los mejores proyectos Que vayan En beneficio De nuestra gente La mayor parte De los habitantes De la región Y de San Juan De la Maguana Ha pensado Que la explotación De la mina No supone El desarrollo Humano Y económico De la provincia De San Juan De la Maguana Y que el oro De San Juan De la Maguana Es la agricultura Y está luchando Por su propuesta Nos hemos reunido Hoy Para desde Este muro De la presa De Sabaneta Dar el grito De San Juan Grito por el agua Grito por la vida Gritamos A favor De los que viven Debajo de la presa Despertemos El liderazgo De la provincia De San Juan De la Maguana Y pongámoslos Al servicio De esos jóvenes Que van subiendo Y que necesitan Fuentes de trabajo Y facilidades Para implementar Sus proyectos Creativos De desarrollo Fomentemos La unidad En el sector Agropecuario Todos los demás Sectores Se han unido Y se nota El progreso Sostenible Unamos En la creación De agroindustrias Tenemos La materia prima En abundancia La produce En nuestras manos Debemos Dar valor Agregado A nuestra producción Aprovechemos El infotep Y nuestros Politécnicos Pongamos Nuestra herencia En las manos De nuestros jóvenes Capacitados Emprendedores Emprendedores Soñadores Para que conviertan En empresarios Agrícolas Para que se conviertan En empresarios Agrícolas Amemos a San Juan A nuestro pueblo Del sur Seamos los constructores De una nueva región El agua El agua Y la tierra Son Nuestro preciado Oro Nuestra riqueza Pongámosla A producir Con creatividad Y pongamos Nuestra tierra A parir Nuevos productos Nuestra zona Es rica Demos paso A nuevas prácticas A nuevas tecnologías Solo necesitamos Incentivos Del gobierno Manejados Con responsabilidad Y destreza En la comercialización Y le daremos Comida A nuestro país Gritamos A favor De los que viven Más arriba De la presa De Sabaneta No queremos Que se nos declare Área protegida Según la ley El área protegida Solo busca La conservación Y enseguida Pasa a ser Administrada Por el Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Tendríamos Que cerrar Diez escuelas Escuelas De Ondovalle La Higuera La Ciénaga La Ciénaga Vieja Yacahueque La Ceiba Gajo de Boío Boca de Arroyos La Lima Ingueñito El Centro Educativo Vocacional Aventura Ubicado entre La Higuera Y La Ciénaga Vieja El proyecto Educativo Más novedoso De todo el país Con jóvenes De siete comunidades Y que va a graduar Aproximadamente Sus primeros bachilleres Les Próximamente Sus primeros bachilleres Les invitamos A visitarlo Tendríamos Que Es un documento Terminado Que concluye Diciendo Que Oigan esto Queridas autoridades De San Juan En sus manos Está Reactivar El Consejo De Desarrollo Ecoturístico De la provincia De San Juan Compuesto En su mayoría Por ustedes Queridos diputados Y senador Son ustedes Lo que deben lograr Que en el presupuesto Se ponga el dinero Necesario Para que el Fondo Provincial De Desarrollo Ecoturístico Creado mediante ley ¿Verdad? Opere Que haga su trabajo Manos a la obra Senador Y diputados De San Juan No dice bien No dice bien De nosotros Que en 13 años No hayamos podido Poner En ejecución Esta ley En beneficio De San Juan Queridos líderes Luchadores Por la vida En la provincia De San Juan Reactivemos El Consejo Del Desarrollo Provincial De San Juan San Juan Necesita cabezas Si ustedes son Y ustedes Han demostrado Que lo son Tenemos muchos Hombres Buenos Solo falta Que demos La cara Dejemos Esta provincia Mejor Que como la hemos Encontrado Que podamos decir Que linda Se ve La provincia De San Juan Que linda Se ve En nuestras montañas Con la reforestación Y sin la intervención Minera Ofrecemos Esta ofrenda De pan y vino Fruto del agua Y de la tierra Para que nuestro Dios Padre bueno Nos haga Hombres y mujeres De la talla De su hijo Jesucristo Y nos Y nos Ayude a rechazar Esta mina Bendiciones Para todos Esa fue El documento El documento Parte de él Que leyó En la homilía Monseñor José Dolores Grullón En el muro Allá De la presa De Sabaneta Definitivamente Definitivamente Yo creo Que para Danilo Medina Y su gobierno Imponer La explotación Minera En San Juan De la Maguana Que reo Creo Que van a tener Que aplastar Al pueblo Entero Ellos Están acostumbrados A que no les Importa No les interesa Lo que la gente Piensa Pero creo Que en el caso De San Juan Hay una militancia Y una conciencia Clara De que La gente Sabe Que en este país No puede creer En las garantías Que le den No hay garantías Entonces Cuando usted sabe Miren las garantías De De Barrigol Ya En 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 Sánchez Ramírez No hay agua Que sirva No hay Agricultura Todo está Contaminado No hay un solo río Que no esté Contaminado Y tenían Todas las garantías Entonces Por más Que se quiera Argumentar La gente De San Juan No puede Correrse El chance De que su Agricultura De que su Presa De que su Agua potable Se lo vayan A dañar Sencillamente Porque el gobierno Quiere Sacar un dinero De oro Está clarísimo Y se ha dicho Miles de veces Y ustedes lo han visto ¿Qué población Se ha desarrollado Con la minería? ¿Cuál de los pueblos Que tiene metales En abundancia Y donde se ha extraído Esos metales Les ha tocado Algo Que sirva? Solamente La devastación La destrucción Vean Sánchez Ramírez Tantos años De la Rosario De todas Esas minas Que han pasado Por ahí ¿Cuál ha sido El beneficio? Lo han perdido Todo Y no tienen nada En Bonado Lo que se ha hecho Es daño Falcon Bridge Ha acabado Con todo eso ¿Cuál es el beneficio Que Bonado Ha tenido? Monseñor Nobel En la vega Ustedes recuerdan Lo último fue Que el gobierno A través de Corden Le quitó 200 millones De pesos De la chilata Que le tocaba De la minería En ninguna parte Miren a Pedernales Una de las provincias Más pobres De este país La Alcoa Exploration Company ¿Cuánto duraron Allá en Pedernales Todas las mineras Estrayendo Una serie De materiales Se ha demostrado Que no Y se ha demostrado Incluso El propio gobierno Que en los contratos De explotación minera Incluye Que se le destine Un 5% De los beneficios Netos A esas comunidades Tampoco se los da Pregúntenle a Danilo Si les ha dado eso A la gente de Cotui De los que ha sacado De la barrigol Pregúntenselo A ver lo que les va a decir La gente de San Juan No se puede dejar engañar No puede Vamos a la pausa Y regresamos Música Música Gracias por ver el video.